Buenas noches Espol, buenas noches familia Comadreja, feliz 101 años al club más grande de la ciudad, feliz cumpleaños Espol, feliz cumpleaños familia Comadreja. ¡Bien, que lo cumpla Meli! ¡Que lo cumpla Evo! ¡Que lo cumpla Meli! ¡Bravo! ¡Muy buenas noches! Noche cargada de emociones Noche cargada de sensaciones encontradas Noche de fiesta, hoy vamos a tener de todo, de todo, vamos a tener un power trio que se nos trae, vamos a tener también algo de tango y vamos a cerrar a toda, toda cumbia. Melija, realmente acá estamos con Miguelito Salvatore que allá por el 97 cuando me tocó ser el presidente de esta institución me acompañó como vicepresidente y después fue presidente, me sucedió a mí. Así que nada, decirles que estamos sumamente felices, muy agradecidos por la visita de todos aquellos glorias del fútbol que pasaron y vistieron los colores rojo y negro, a todos los abrazo, a todos, con todos me emociono. Hoy vamos a tratar de pasar una hermosa noche, bien comadreja, festejando estos 101 años de vida. En nombre mío y de Miguel, el agradecimiento a todos ustedes y obviamente el recuerdo para aquellos que hicieron grande a esta institución y que hoy no están con nosotros pero que desde el cielo siguen acompañando a los colores rojo y negro. Buenas noches, muchas gracias y a pasarla de bien. Chau, chau.